El tribunal hasta este momento no ha resuelto, no ha hecho diligencias suficientes, así que nosotros pedimos, creemos en este tribunal que pueda resolver, en esta instancia no hay necesidad de ir a otra y yo creo que este espacio se construyó a partir de la lucha de la democracia y confío que este órgano pueda resolver lo antes posible. ¿Estará de acuerdo con estos resultados ante el tribunal? Hay una segunda instancia, yo confío en que va a haber justicia. Ganamos y estamos defendiendo este triunfo. ¿Cómo se siente con el respaldo de Eduardo Rivera y la dirigente? Me siento arropada por los partidos políticos, no solo por ellos sino por grandes dirigentes y sobre todo los cholulsecas que hoy están manifestando su apoyo. Y quiero denunciar algo, la Secretaría de Transporte pidió que se retiraran los camiones y han dejado a la gente aquí en Puebla y no importa, aún así nos vamos a quedar por eso. Aquí hasta que nos resuelvan.